¿JBL cerca de comprar AAA? La llegada de JBL a AAA ha desatado una ola de especulaciones y emociones en la lucha libre mexicana. Durante la conferencia de prensa posterior a Triplemanía 32, se reveló que el ex luchador y comentarista de WWE, John Bradshaw, Layfield, no solo estaba presente para apoyar a Nick Net, sino que también tiene ambiciones mucho más grandes. Adquirir una participación en AAA. Su aparición, lejos de ser una mera casualidad, marca el inicio de su involucramiento como inversionista en la compañía mexicana. La fascinación de JBL por la lucha libre mexicana no es nueva. En los años 90, bajo el alias de Vampiro Americano, ya había incursionado en el ring en México, enfrentándose al legendario vampiro canadiense. Ahora, con un historial que lo respalda tanto en los negocios como en el cuadrilátero, JBL parece estar decidido a dejar su huella en AAA, llevando a la empresa a nuevas alturas. Lo interesante de la situación es que JBL ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de poseer una compañía de lucha libre en México. Este sueño parece estar más cerca de hacerse realidad, y su participación en Triplemanía, 32, podría ser el primer paso hacia una inversión más profunda en AAA. No se trata solo de un capricho, JBL es conocido por su personaje de millonario arrogante en WWE, pero en la vida real, su poder adquisitivo es igualmente impresionante, dándole la capacidad económica para incursionar en la lucha libre mexicana como un inversionista de peso. La posibilidad de que JBL esté considerando una compra parcial o total de AAA ha generado revuelo. Durante la conferencia de prensa, Layfield confirmó que su interés va más allá de ser un simple socio, quiere ser una figura clave en el crecimiento y la expansión de la compañía. La pregunta que muchos se hacen es, ¿está JBL preparando el terreno para una adquisición mayor en AAA? Su historial y recursos económicos sugieren que tiene tanto el interés como la capacidad para hacerla. Además, su reputación como una figura influyente y su habilidad para generar cambios significativos en las organizaciones con las que se asocia, son indicativos de que no está aquí solo para ser un espectador. Con su presencia en AAA, el futuro de la empresa podría estar a punto de cambiar drásticamente, iniciando una nueva era en la lucha libre mexicana. Este es un momento emocionante y lleno de incertidumbre para los fanáticos de AAA, quienes están atentos a cada movimiento de JBL y su posible impacto en la compañía. La especulación sobre su papel futuro, combinado con su historial de éxito tanto en el cuadrilátero como en el mundo de los negocios, solo aumenta la expectativa. ¿Será él el próximo dueño de AAA? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Grandes cambios están en camino. Y con JBL en la escena, esos cambios prometen ser tan grandes como su personalidad.